Ahora estoy grabando. Bueno, esperar, entonces lo vuelvo a... perdonar, vuelvo otra vez, vale. Bueno, lo que os comentaba antes de lo de la teoría crítica de la raza, vale, que es al parecer en Florida, se ha dado el caso de que los padres se han quejado, padres de los colegios de allí, de la educación de allí, de Florida, y entonces, ¿qué pasó? Que estaban enseñando una cosa que se llama teoría crítica de la raza, que es básicamente decir y perpetuar el estereotipo de que los blancos son los privilegiados y opresores y que los negros son los oprimidos, vale, y eso todo enlazándolo un poco con, pues, con Black Lives Matter y con todas estas cosas, ¿no? Entonces muchos padres se han reunido, han puesto una queja, pero muchos padres que ya veréis de qué razas son, ¿vale? Porque esto es lo interesante, o sea, que los testimonios que vamos a ver no son de blancos, precisamente. Se han reunido, ¿no?, para, pues, poner una denuncia porque no quieren que se enseñe eso en las aulas de Florida y han ganado, al parecer han ganado porque hay muchos más padres que no quieren que se enseñe este tipo de ideología segregadora y totalmente racista, porque esto sí es racismo, porque el racismo puede ir de blancos a negros y de negros a blancos y de chinos a blancos y de blancos a chinos, ¿vale? El racismo es racismo en todas sus formas, ¿vale? Entonces, bueno, al parecer, bueno, pues han ganado, han ganado esta vez. Entonces, bueno, vamos a ver este asunto. Twitter, aquí está. Bueno, dice J. Dobs, ¿no? Rebelión de los padres contra el sesgo político en las aulas en favor de BLM y de la tóxica teoría de la crítica de la raza que el progresismo quiere implantar en la educación pública a modo de herramienta reeducativa. Eso es lo importante, ¿eh? Muchísimas gracias por la raid a Yuhania. Muchísimas gracias. Un besazo enorme. Bueno, pues vamos a ver el vídeo. Bueno, lo voy a intentar poner entero para que se vean todo su esplendor. Vale. Atentos. Esta señora, esta señora es asiática, ¿eh? Bueno, para empezar, ¿no? Fijaos. Dice, ¿les están enseñando? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a Felipe VI por regalarle una suscripción de nivel 1 a Yuhania. Muchísimas gracias. Un besazo enorme. Bueno, fijaos que esta señora... Gracias, Felipe, de verdad. Esta señora no es caucásica, ¿vale? Esta es una señora asiática. Bueno, dice que les están enseñando cómo ser luchadores de la justicia social. Social Justice Warriors. Les están enseñando a ser Social Justice Warriors. Y esperar, porque esta señora tiene una cosa muy importante que decir. Porque esta señora es china, ¿vale? Fijaos, en el régimen se usaba esa misma teoría crítica para dividir a la gente. La única diferencia sería que ellos usaban a la clase social en lugar de a la raza. Yo, la verdad que... Es que para no darse cuenta, para no darse cuenta que están aplicando el marxismo, pero en vez de con el objeto político, el sujeto político a la clase, a los caracteres identitarios, me parece alucinante. Es que es de cajón. Es de cajón. O sea, ¿por qué no se dan cuenta? Esta señora se da cuenta. Y está preocupada porque no quiere que en su país, que ahora es Estados Unidos, pase esto. Pase lo que pasó en su país de origen. No quiere el marxismo. Fíjate. Durante la revolución cultural, la revolución cultural de Mao, ¿vale? Los maestros estaban enfrentados a los alumnos. Los alumnos les decían una cosa y los maestros estaban acojonados, ¿vale? Cambiaron todos los nombres de las escuelas para ser políticamente correctos. Vaya, no suena a lo que está pasando en España con los nombres de las calles, con los nombres de las plazas. No suena. Lo de reescribir la historia y todo eso. Todas estas cosas ya se han hecho y no han acabado bien. Esa teoría se parece mucho a crítica de la razón pura de Kant. Otra cosa de vertiente luterana. ¿Pasualidad? No lo creo. Pues sabes que yo Kant suspendí en filosofía. Fue el único examen de filosofía que yo suspendí en mi vida ha sido Kant porque no lo entendía. ¿No lo entendía? No lo entendía. Yo me lo leía una y otra vez y yo no lo entendía. Entonces le dije a la profesora, yo voy a hacer el examen, pero lo voy a poner todo tal cual me lo he memorizado. O sea, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Si me vas a hacer pensar algo con lógica a Kant y voy a tener que utilizar la lógica para algún tipo de ejercicio que me vayas a poner en el examen, ya te digo que voy a suspender. Me dijo, pues son todos de lógica kantiana. Digo yo, pues ala, hasta luego. Y me fui. Y se quedó suspendido. De hecho, en todos los demás exámenes saqué súper buena nota, en plan 9, 10 y todo eso. Y la nota me bajó un montón porque en ese tenía un cero. Menos mal que me hizo la media con todos. Pero yo, Kant, es una cosa que no pude comprender en mi vida. A mí alguien me viene a explicar Kant y me sale un mono con platillos. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, le doy. Fíjate. Fíjate qué interesante lo que dice. Se nos enseñó, se nos enseñó a denunciar nuestra propia herencia y a las brigadas rojas destruyeron todo aquello que no era comunista. O sea, la relación con lo que está sucediendo ahora es impresionante. Es impresionante. Y esta señora se los está diciendo. Esta señora lo tiene bien claro. A saber qué será eso. Mira, dice aquí, dice... Se nos incentivaba a denunciar a nuestros compañeros tal y como lo hace el actual programa de embajadores de la equidad y el sistema de denuncias por sesgo. A saber, ¿qué es lo de embajadores por la equidad? Es que estoy convencida de que lo de embajadores por la equidad seguro que es algún tipo de propuesta o algún tipo de movimiento o algún tipo de, yo que sé, de iniciativa que sea rollo en plan, si ves algún tipo de desigualdad, denúnciala ante tal y cual y tal. O sea, estoy convencida de que es exponer a tus compañeros. Pues si uno hace un chiste... ¿Escuchas a uno hacer un chiste de mexicanos? ¿Escuchas a otro o ves a uno, un compañero tuyo que lleva puestas rastas siendo blanco? Denuncia al canto. Estoy convencida, convencida de que es alguna mierda de esas. Mi nombre es Keisha King, soy una madre de dos, una que está en el sistema de escuelas de Duval, una que está en el sistema de escuelas de Duval y una en la escuela privada, gracias a la escolha de escuelas. Es triste que estamos contemplando algo como la teoría crítica crítica crítica. La chica de la raza divide a los niños racialmente. Es una chica blanquísima y rubísima y con los ojos súper azules, ¿eh? Y también, y es un hombre, es un hombre, es un hombre rubio alto con los ojos azules. Sí, 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 sí. En fin. Fíjate, fíjate quién se da cuenta de estas cosas. En The Office, la americana avisaban de esas charlas en empresas. Ya advertían de esto. Para que, para que veas, para que veas, podo. Pues esto, pues ya ha llegado. Si en Florida lo han rechazado, significa que hay otros muchos estados en donde está. En donde está puesto esto, ¿sabes? O sea, todos los hombres blancos son los opresores y todos los que estén fuera son los oprimidos, ¿sabes? O sea, si esta mujer se está dando cuenta, o sea, es que cuesta mucho vender esto, incluso a los que se supone que quieren proteger. Ni siquiera ellos se lo creen, porque la gente no es tonta. La gente no es tonta. Y si hay algo que en Estados Unidos cuesta mucho vender, es el comunismo. Como tal, no lo van a vender nunca. O sea, con la palabra comunismo o socialismo no lo van a vender nunca en la vida. Aunque hayan por ahí pequeñas pinceladas con Alessandria Ocasio-Cortez o con el Bernie Sanders o lo que sea. Hay pequeñas pinceladas y tal. Pero como tal, comunismo como tal no lo van a vender nunca. Entonces tienen que meterlo con esta clase de iniciativas educativas, ¿sabes? Con que si teoría crítica de la raza, que sería básicamente lo que estamos nosotros aquí diciendo que necesitamos un pin parental para el tema del LGBT. Tú imagínate si ahora todos los padres se pusieran de acuerdo y dijeran, no queremos esta mierda en los colegios. No nos vendan esta mierda. Se hiciera una votación y ganara que no queremos, por ejemplo, ideología de género en los colegios. ¿Vale? Lo de Coca-Cola, lo que decía antes Podo. ¿De qué iban a las empresas a dar estas charlas? Bueno, Coca-Cola hizo hace poco unos seminarios para sus trabajadores. Diciéndoles a sus empleados sean menos blancos, entre comillas. Habiendo todo esto que nos hace mucha gracia porque fue el titular, ¿no? Fue el titular. Coca-Cola le dice a sus empleados que sean menos blancos. Todo eso venía dado porque anteriormente habían hecho una especie, yo me estuve leyendo, habían hecho una especie de descripción de lo que era el comportamiento típico de un blanco opresor hombre, por supuesto, heteropatriarcal. Entonces, al final terminaba el escrito con sean menos blancos, que es lo que te hace gracia. En realidad hace gracia todo. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Nuestros ancestros blancos, negros y demás. De hecho, después de una de esas charlas que llamaban sobre racismo daltónico, una empleada india de la serie muy inepta conseguía un ascenso tras hacerse sentir culpable a un superior tímido y apocado que era blanco. ¿Eh? Al final sirve para eso. Sirve para eso. Para que unos salgan beneficiados en contraposición a otros. ¿Es así? Pero mirad lo que dice esta señora. Nuestros ancestros blancos, negros y demás lucharon y murieron juntos para hacer que nuestra unión fuese más perfecta. Que se enseñe el odio, que algo como la raza es el factor determinante del destino. Es que es impresionante, es impresionante. Pero mira, me alegro mucho de poder enseñaros, como os enseñé el otro día el médico, el chico médico negro, que hacía charlas para decirles a los chavales que no se dejaran influenciar por BLM. O a esta madre diciendo que, bueno, pues que no hay motivo para que hayan grupos que intenten fomentar el odio dentro de los colegios. ¿Sabes? Bueno, pues habéis visto aquí esta chica que es la que llevaba el movimiento Madres por la Libertad, ¿vale? Pues muy bien, Kisha, bien hecho, gracias, te damos todas las gracias por haber llevado a cabo este movimiento y por haber conseguido que por lo menos en un estado de Estados Unidos reine el sentido común, ¿vale? Y que, bueno, que nos enseñe este tipo de atrocidades y este tipo de, bueno, de discurso de odio. Porque en realidad esto es discurso de odio. O sea, el tema de decirles a los niños que están oprimidos por ser negros, eso es discurso de odio. Vamos a ver otro vídeo, ¿vale? Esperad un momentito que lo tengo por aquí. Sobre este tema, también de J-Dobs, todos a suscribirse a J-Dobs y a seguirlo en Twitter, ¿vale? Que dice que esta vez es un matrimonio, ¿vale? Y el tuit dice lo siguiente. Esta es la prueba de que han habido siempre movimientos de mujeres muy buenos. Y aunque se los quieran apropiar, nunca fueron feministas. Ahí está, apodo. Se lo intentarán apropiar. Dentro de 50 años se lo intentarán apropiar, como hacen con todos los movimientos de mujeres. O con todos los movimientos de negros. Se lo querrán apropiar. La izquierda se lo va a querer apropiar todo, siempre se lo intenta apropiar todo, como si fueran logros de ellos, cuando ninguno es logro de ellos. En fin, dice J-Dobs, cada vez más estadounidenses se rebelan contra la imposición en las auras de la teoría crítica de la raza y contra el sesgo políticamente correcto de medios progresistas. Academia, periodistas y grandes corporaciones siempre favorables a BLM. Vale, esperar que voy a poner el vídeo. Para que lo veáis. Vale, le doy. Hola, soy Jim Bing III, mi esposa querida Keisha. Y estamos aquí hoy para representar a los millones de americanos negros que desagradan con el movimiento de Black Lives Matter. Siempre pregunta a la gente... Vale, ellos ya de entrada te dicen, somos representantes de un montón de negros que no estamos a favor del movimiento Black Lives Matter. Vale, de entrada. Y el cartelito que tiene aquí su mujer dice, por favor, dejar de enseñar odio y empezar a enseñar amor. ¿Habéis estado en la web de Black Lives Matter? La mayoría de las personas dicen no. Déjame mostrarles tres cosas que vi en ahí que van contra mis opiniones cristianos. Y como un imponente, no quiero ver esta agenda, esta indoctrinación, empujada a mis cuatro hijos. Porque nadie, nadie de los que apoyan en redes sociales a BLM se ha metido siquiera en su web para leer lo que pone en su web. Nadie lo hace. Todo el mundo apoya a BLM porque sí, porque está de moda, porque es lo guay, porque es lo políticamente correcto. Por eso lo apoyan. Este señor se ha metido en la web de BLM para descubrir que dicen este tipo de cosas que vais a ver ahora. Queremos incentivar una red de identidades de sexo y de género diferentes. Eso para empezar, ¿vale? O sea, la agenda BLM en los colegios, para los colegios, incluye la agenda queer y la agenda LGBT. Y claro, en Estados Unidos, que es una sociedad, y más entre los negros, ojo, una sociedad eminentemente católica o cristiana, perdón, eminentemente cristiana y religiosa, pues a lo mejor este tipo de cosas no les gusta tanto, ¿sabes? A lo mejor este tipo de cosas chocan frontalmente con un montón de preceptos con los que se rigen las personas más conservadoras. Y estas personas también tienen derecho a que sus hijos vayan a escuelas públicas, ¿sabes? O sea, tus derechos no pueden, o sea, tu libertad no puede empezar donde empiece los derechos de los demás. O sea, tú tienes la libertad de enseñar a tus hijos ideologías de género, sí, pero en tu puta casa, ¿sabes? Y yo en mi casa les enseñaré lo que yo quiera. El colegio no está para estas cosas. Esto es América, puedes ser quien quieres ser, puedes amarte lo que quieres amarte, pero esa indoctrinación, esa enseñanza, no debería ser forzada en todo el mundo. Eso es. También dice que disculpamos la familia nuclear. O sea, ¿quieren acabar con el núcleo familiar? O sea, mi esposa y mis hijos. Que queréis acabar con el núcleo familiar y esto lo estáis enseñando a las escuelas. Pero ¿quién cojones os creéis que sois vosotros? Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver. O sea, que vosotros queréis acabar con la familia de puta madre, pero fuera del colegio. A ver a quién convencéis. Porque los padres, un montón de padres, una mayoría, mayoría no, pero muchos de los problemas que tienen las familias negras es porque los padres les han abandonado. Y de ahí vienen sus problemas. Porque no tienen una figura paterna. Fijaos. Fijaos lo que dice en el manifiesto BLM. En la página web de BLM. Vaya. Vaya, que quieren ser camaradas unos de otros. Marxistas preparados. Eso es lo que les están enseñando a los chavales. Tienen que imponer esas charlas y asignaturas a todos porque si solo las cursarán sus hijos serían los parias de la sociedad en comparación. Y lo saben. Tal cual. Tal cual. Esto no hay por dónde venderlo. Y juegan con que la gente tiene miedo a mostrarse en contra de BLM porque los van a llamar racistas. Pero BLM no representa a los negros. Igual que el movimiento feminista no representa a las mujeres. Representa a las mujeres feministas. Y el BLM representa a los negros del BLM. Pero no a todos. Ese es el tema. Ese es el tema. Porque si representara a todos, no tendrían... O sea, si fuera algo que de verdad fuera disruptivo y que de verdad fuera para que la gente estuviera... ¿A dónde voy? No fomentarían un discurso de división. Cuando tú intentas que llegue a ti muchísima gente, intentas reunirlos a todos. No a dividirlos. Intentas que tu mensaje sea lo suficientemente optimista para que la gente no se vaya. Y el mensaje de esta gente segregacionista es ellos son los malos y vosotros son los buenos. Y todo el mundo que se muestra en contra es malo. Y está en contra vuestro y son racistas. Y eso es mentira. Y eso es manipulador. Completamente. Helping the immigrant. Judging character, not skin color. Respecting the law and the flag. In this house, we believe biology is real. All lives matter. Crime is illegal. Jesus is life. God is love. Unborn babies are humans, right? Truth is everything. This is poison. This is toxic. We cannot allow this to continue. I know what's going on in mainstream media. I know what's in the sports. But there's millions. No lo lee. Moms for liberty y All's life matter me representan y no soy ni madre ni mujer negro. Venga ese cortocircuito progre. Tal cual. A mí también me representan un montón. Podo. No te lo ha leído. No sé por qué, ¿vale? Pero fijaos, ¿eh? Fijaos cómo el, el, digamos, el mensaje de BLM choca frontalmente con los valores americanos. Con los valores americanos tradicionales de toda la vida. Que puedes no creer en Dios. Pero obviamente la biología es la biología. ¿Sabes? Yo qué sé. O sea, todo lo que ha dicho este señor. Que hay que cumplir la ley. Que el crimen tiene que seguir siendo ilegal. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, son cosas de sentido común. Independientemente de todo. De si crees en Dios o no. Que estos señores se ve que son muy creyentes, ¿vale? Independientemente de eso. No importa. No importa. O sea, son las cosas de sentido común. Y son las cosas que nos enseña. Que, que, son las cosas buenas que nos enseña la religión. Que es que, bueno. Oye, que cuando hay un delito. Hay un crimen. Eso tiene que seguir siendo ilegal. Y eso tiene que ser moralmente reprobable siempre. Bueno, pues. Entonces, en la página de BLM. Todo esto es, digamos. Están en contra de todo esto, ¿vale? Es lo que intenta enseñar este señor. Bueno, son millones los que se oponen. Son millones los que se oponen. Y es muy curioso que, que tengan que salir estas personas a decir. No, no. Nosotros no estamos en esto. A nosotros no nos metáis en esta mierda. Porque nosotros no pensamos, no pensamos así. ¿Sabes? Y menos mal que lo han logrado por lo menos en Florida, ¿vale? O sea, que por lo menos hay un sitio en donde se ha impuesto el sentido común. Y yo la verdad que estoy contenta por ello, ¿sabes? Y me parece, me parece que, en fin. Súper, súper bien. Súper bien. La verdad que esta gente se merece todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, Yamidl, por tu suscripción con Prime. Un besazo enorme y bienvenido. En fin. Pues eso, gente. Dice Baragoneses. El BLM es marxismo oculto en un movimiento de opresión afroamericana. Pero ni siquiera está oculto. Ni siquiera es oculto. Porque en la web de BLM está la palabra marxista, que es un movimiento marxista. Es que no está oculto. El problema es que la gente no lo lee. Y el problema es que la gente está empezando a dejar de tener miedo a la palabra marxismo. O dejar de considerarla, o sea, los progres americanos, dejar de considerar esa palabra como algo malo. Ese es el problema. En fin. Bueno.